¿Qué hacen los mejores comunicadores para convencer e influir a otras personas? ¿Cómo algunas personas consiguen sus objetivos a través de la comunicación? ¿Cómo podemos ser capaces de tener un mayor impacto en los demás? Después de mucho analizar el comportamiento humano, me he dado cuenta de que hay siete claves que nos ayudan a convencer e influir a otras personas. La primera clave tiene que ver con el nombre de la persona. El nombre de todos nosotros es nuestra palabra más importante. Si conocemos el nombre de los demás, digámoslo, repitámoslo en la conversación. No hay que decirlo demasiado, pero sí lo suficiente para llegar más a esa persona. Especialmente utilizaremos el nombre en esos momentos en los que hacemos una pregunta de compromiso. Cuando pedimos algo, a la otra persona. Cuando queremos que haga algo, introduciremos en esa pregunta su nombre. La segunda clave tiene que ver con no ponernos nunca en contra de nuestro interlocutor. Si nos ponemos en contra de la otra persona, la otra persona se va a cruzar el brazo, nosotros también. Y al final, en lugar de acercarnos, nos alejaremos. Por lo tanto, será importante que construyamos a través de la comunicación, que lleguemos a pequeños puntos de acuerdo. Que digamos expresiones como estoy parcialmente de acuerdo contigo, o te entiendo perfectamente, o si yo estuviera en tu lugar, me sentiría exactamente igual que tú. Y nuestra tercera clave tiene que ver con evitar una palabra, una palabra que nos pone en contra de los demás. Es la palabra pero. Los mejores comunicadores no utilizan la palabra pero, porque el pero siempre nos enfrenta al otro. Cada vez que digo algo y le añado un pero, tú lo recibes realmente como un rechazo y te cruzas de brazos. Nuestra cuarta clave tiene que ver con el lenguaje, con qué palabras utilizamos para comunicar. Las palabras tienen connotaciones que realmente se convierten en emociones y sentimientos dentro de nosotros. Vigilar tu lenguaje y utilizar las mejores palabras para comunicar es fundamental si queremos influir. Si yo dijera que no te voy a engañar, o que lo que voy a decir no quiero que te siente mal, seguramente lo percibirías como algo negativo. No te gustaría escuchar estas palabras. He introducido dos palabras como engañar y que algo no quiero que te siente mal en estas frases. Y esto va a provocar justo lo que no necesito. Así que utilizar un lenguaje positivo para hablar contigo es fundamental. Sustituir palabras negativas por palabras positivas que tengan un mayor impacto. Palabras que tengan connotaciones positivas. Satisfacción, crecimiento, mejora, optimizar, felicidad, resultados, genial, apasionante, ilusionante, maravilloso. Son palabras que cualquier persona recibe siempre muy en positivo. Nuestra quinta clave es la más sencilla, porque realmente no requiere de demasiado esfuerzo. Es tan sencilla como sonreír. Se demuestra que si sonreímos, provocamos en nuestro interlocutor un 10% más de confianza. Y además, si sonreímos, se demuestra que las personas que están a nuestro alrededor también sonreirán. Un 25% más de sonrisas nos encontramos alrededor de aquellas personas que sonríen más a menudo. La sonrisa nos conecta. Es algo que tenemos en común todos los seres humanos. Cuando nos sentimos bien, sonreímos. Si yo me siento bien y sonrío, te invito a ti a hacer exactamente lo mismo. Y nuestra sexta clave tiene que ver con el lenguaje no verbal. Nuestro lenguaje no verbal tiene que ser abierto, tiene que ser de gestos abiertos, en los que generalmente, cuando esté hablando con otra persona, se muestre la palma de la mano. Cada vez que el ser humano muestra la palma de la mano, estamos lanzando una señal de confianza directa al subconsciente de la otra persona. Y finalmente, nuestra séptima y última clave tiene un gran poder de persuasión. Es la técnica del sí. La técnica del sí es muy sencilla. Tenemos que conseguir que la otra persona diga que sí. A veces haremos una pregunta obvia a la otra persona para que responda que sí. Preguntas cerradas que queremos, por ejemplo, que la otra persona confirme con un sí. Por ejemplo, oye, qué buen tiempo hace hoy, ¿verdad? La otra persona seguramente responderá con un sí si realmente hace buen tiempo. La otra técnica que utilizamos para que la persona diga que sí es asentir con la cabeza mientras hablamos. Cuando yo lo hago, tú inconscientemente lo copias. La técnica de sí hace que la otra persona, poco a poco, se vaya dejando influir por nosotros. Después de haber estado con nosotros conversando un poco y diciendo que sí, es mucho más difícil que diga que no. Y estas son las siete claves de los mejores comunicadores y espero que te ayuden a influir y convencer mucho mejor a todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!